No me genera mucha expectativa porque las últimas participaciones no han sido buenas. ¿Cómo que no? Es lo que yo pienso. Yo no descendí el torneo pasado. Eso es verdad. ¿Quién descendió el torneo pasado? ¿Vos Agustina o Lucas Castro? No me acuerdo, uno de los dos. No, Lucas. Me parece que descendiste vos Agustina. Bueno. Vos no has salido campeón, Tano. ¿Cómo que? Vos nunca has salido campeón. Yo salí campeón, no del campeonato mundial. Sí salí campeón una vez que gané con contundencia. ¿Tenemos jurados hoy? Hay jurados, pero el lunes va a dar el resultado de este... No hay jurados. Sí hay jurados, chicos, pero el lunes va a dar el resultado. Lo quiere analizar el fin de semana. Lo quiere, quiere, viene muy flojo, parejo, pero muy flojo. Lo único que me anticipo es decir, dame dos días más para ver. Lo que pasa es que faltás vos, Tanito. No, no, si esto es... Agustina, hay que explicarte otra vez todo el método. Te lo pido, por favor. De estos cinco salen dos semifinalistas. Los cinco de la semana que viene salen dos semifinalistas más. Y uno para el decenso. O sea, vos entraste en el segundo grupo. Exacto. Yo entré en la semana que viene. Así que se imaginarán que los tíbetes... ¿Tiveta participa en este campeonato? Entiendo que sí. Entiendo que ha presentado un recurso ante la Internacional y le ha dado, porque entienden que la última vez le robaron, aparentemente... La propuesta de Agustina Fidelio. Y le darían una alternativa más. Pero ahora es tu turno, Sebastián. Cuyos nombres vienen interesantes. El primero es tip inteligente. ¿Viste qué difícil que por ahí es estacionar, encontrar el lugar justo para que el auto no te lo toque? Sí, sí. Que te hacen un pequeño daño, que lo estás revisando cuando te vas a subir. Mira este tip inteligente para que no le pase nada a tu vehículo. Voy a dar un super tip para cuando tengan auto. Siempre el espejito en las avenidas lo cierran. Cosa de que no se lo lleven puesto. Porque ven, a mí ya me llevaron puesto todo el auto. Claro. Pero el espejito está abajo. Voy a dar un super tip para cuando tengan auto. Siempre el espejito en las avenidas lo cierran. Es verdad. Es bueno. Es bueno. El resto una pena, ¿no? Llevaron puesto todo el auto. Porque ahí te digo, se van. Me parece que no siempre baja ese auto. Qué fuerte. ¿Qué fue? ¿Una moto? Todo lo agarró. Claro. Dile a quién le pasó. Bueno. Se lo toma con ubo a ella. Eso me parece interesante. Sí, sí, está bien. Hay que tomarse la foto. Qué loco eso, ¿no? Y bueno, ya no te queda tan tenata y ya estás jugado sin fichas. ¿Qué vas a hacer? A reclamar seguro. Niña estilista. Tengo miedo de que esto ya haya salido al aire. Bueno, me la juego. Bueno, seas mala onda, Tano. Claro, claro. ¿Te pasa vos con Nina, Tano? Que te dice, papá, cortate el pelo, afeítate. No, afeítate sí, por ahí me dice, pero no. ¿Y la haces caso? Por la pincha. Y dice, te quedó bien. Un texto mencionada, pero sí, sí, obviamente. Mira esta nena. No me gusta esto. ¿Qué debería hacer? Te la la la. Ok, pero mamá no te la la. No me gusta. Aquí vas. Yo dije, hey, ¿por qué te la la la? Dije que me quiera la la. Oh. ¿Es la roja en tu piel? Sí. Oh. No le estaría gustando. Claro, claro, claro. ¿Por qué te la la la? Porque te lo dijiste. You're so silly. You're so silly, papi. Ahora sí, por el cambio de la cara al 100%. Sí, sí, sí. La reacción de la nena apenas lo mira sin barba. No me gusta. ¿Qué digo? Bueno, está buenísimo, está buenísimo. Viene muy bien este recreo, chicos. Vamos a seguir con la... Pará, 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 acá pasó algo. No, no te juro. Acá pasó algo, esto no es normal, chicos. Te juro que igual te estoy esperando la evolución, porque viste, por ahí viene arriba y te pega una abajo. El Tano sería Messi, a mí me meten en cada lío, chicos, ustedes, pero a ver. Yo estoy seguro. Tano. Yo estoy seguro que después de ver este juego para niños, vos serías Messi en este juego. A ver. Y seguro se lo va a hacer a tus hijas, mirá. Tienes que llevar la pelotita por el laberinto. Ah, ahora no entiendo. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo no puedes hacer eso? ¿Por qué le dan ideas al Tano, chicos? ¿Por qué hacen eso? Es una maravilla esto, ¿eh? Hay cierta maldad en esos padres, ¿no? Es buenísimo. Les juro que me muero, me hago pis. Un trauma para la de fuera. 15 años después con el chico. No entendí por qué el Tano sería Messi. No, dame una de más. Porque al Tano le gustan los sustos. Yo se lo hice a mis sobrinitos cuando eran chiquitos con el celular, chicos. Pero no tanto así, Roddy. Esto es como muy fuerte. Es muy fuerte. Te lleva, te hacen ver un video y en un momento te sale el culo. Sí, pero esto, viste, está ahí con penetrado la pantalla gigante. Mirá, mirá. ¿Cómo corren, viste? Está enojado el de abajo. Dice, déjame a mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Mirá! Ahí lo que se cae. Sí, sí, sí. Do the next one. ¡Cállate! ¿Qué es? Ya estás aprobado, Sebastián, de mi parte quiero decirte. Bonus track, porque el Mundial de Recreo así es, cortito y al pie. Tres y uno. No es muchos videos como hacen algunas. Bendición. ¿Por qué decís algunas y soy la única integrante femenina? Se me escapó, Agustín. ¿Dónde está? No, está la próxima. Bendición, Sarasiada. No sé si le pasó de ir a un colegio religioso, pero por ahí, viste, ibas a misa o, no sé, te confesaba y te decían, bueno, ahora rezame tres pésame. Sí, para limpiar culpa, ¿no? Y vos, había uno que no te lo sabías. Sí, ¿cuál no te sabías vos, Sebastián? El pésame, me acuerdo, me costaba muchísimo. Era medio bravo el pésame. Era complicado. El credo también, bueno, era... Bueno, todos te costaban definitiva, ¿no? El padre nuestro más o menos llegaba. El padre nuestro, la María. ¿Qué tenía que hacer ahí? Tenía que ensaraciar un poquito. Y este nene la tiene clarísimo. No, pero yo bendecí, ¿en serio? ¿Y qué dijiste ahí? No sé. Yo no escuché tampoco. La verdad, Sebastián, levantaste. Yo pensé que era irremontable tu recreo y, bueno, me estoy anticipando. Me levantaste y creo que estás en semifinales. El resto de la semana estaba medio flojona y hoy vos venías en ese nivel, pero para mí pegaste ahí un estampido en los últimos dos que para mí te ponen en la semifinal de este Mundial de Recreo. No sé Agustina, no sé Rodolfo, ¿qué piensan ustedes? Chicos, todos sabemos que la semifinal va a ser entre Sebastián Salas y yo. Está clarísimo. Ha sido muy bueno este recreo, no tanto como el mío, claramente, pero me gustó muchísimo. Rodolfo, raro, pero te aprobó Agustina. Esto es casi inédito, ¿no? Rodi, no salgo de mi asombro. Acá hay connivencia, acá está pasando algo. No, 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 por eso aquí no. Estuvo bueno, Rodi. Hoy no. Sí. A menos que vos pienses que estuvo malo. Pero sabemos, sí, estuvo bueno. Si fuéramos rigurosos diríamos 50 y 50, ¿no? Estuvo bueno, pero es rara. Es verdad lo que dice Marcela Gatti. Si fuéramos justos diríamos 50 buenos, 50 malos, porque los dos primeros fueron muy malos. No, el del espequito fue bueno. Ahora, los dos buenos fueron muy buenos y los dos malos fueron ahí. Entonces, para mí ha probado. ¿Rodolfo? No, para mí ha probadísimo. Me sorpon de ella, estoy como... Basta, Rodolfo. Quizás no sea ella. Me ha dejado nudo. Y es el espíritu. Le cambiaron la banqueta. Algo pasó. Bueno, Sebastián, veremos qué dice la jurada internacional. ¿La jurada? La jurada. Sí, la jurada que hoy día decidió tomarse dos días más para ver a quién pone en las semifinales. Sí. Sí.